hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de care si es la primera vez que pasas por acá te doy la más cordial bienvenida y si ya pasaste antes te agradezco muchísimo por el apoyo estoy muy emocionada porque ahorita vienen un poco de cambios a mi canal estoy adquiriendo tengo nuevos proyectos quiero hacer blog más desde que yo antes de empezar mi canal siempre 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 me han encantado los blogs y por el trabajo que yo tengo por las horas que trabajo nunca he podido hacer este los blogs que tanto me gustan y siempre me acuerdo que cuando era la época de navidad me fascinaban ver los blogs más entonces este año y todos los años me propuesto inclusive ayer que hablaba con mi amiga dolly del del canal aprendiz perfumística le decía dolly este año yo voy a grabar blog más y me sea amiga siempre decir lo mismo le dije no este año me voy a concentrar y voy a grabar mis blogs más voy a hacer todo el esfuerzo posible y los voy a hacer entonces blog más es cada día de navidad desde el primero de diciembre hasta el 24 o 25 creo uno graba todos los días y los sube qué es lo que hizo en el día entonces yo para hacerlo un poco más entretenido otra cosa que a mí me fascina son los adven calendars o los calendarios de advenimiento creo que se llama en español y este y uno va abriendo siempre les he hecho a mis hijos desde hace unos seis años les hacía yo sus propios adven calendars o si no les a samantha les compraba de ulta de nix entonces este año también tengo esos adven calendars y voy a crear mi propio adven calendario que voy a hacer todos los días voy a abrir un perfume y voy a hablar un poquito de ese perfume algunos van a ser perfumes nuevos otros van a ser decant que he comprado pero que no los he reseñado y que recién los voy a oler con ustedes y otros van a ser parciales que compren no todos van a ser nuevitos que los voy a abrir con celofán y todo no tengo de todo un poco pero son perfumes que voy a olerlos la primera vez con ustedes y los voy a abrir con ustedes entonces entonces ahora este vídeo se trata de dos dupes del perfume dos dupes árabes de perfumes de marley de lina ustedes saben que yo amo este perfume es mi favorito y tener alternativas más económicas para mí es la gloria esta es una botella nueva que tengo de de lina pero esta es la que yo uso siempre a diario si la ven ya está toda raspadita porque estaba en mi cartera va en todos lados está todavía no la usado es mi backup aquí ya está esta la cito está medio sucio esta hermosa botella rosada he conseguido dos dupes y son de estas casas árabes ustedes saben que los perfumes árabes tienen un buen rendimiento son muy ricos yo no sé cómo hacen pero sacan unos dupes increíbles primeramente quiero hablar de perfumes de marley perfumes de marley es una casa nicho que representa las dos pasiones de la corte de louis 15 que eran las fragancias y los caballos de pura raza julian sprecher que es el director creativo de esta casa decidió crear un establo como le llama a él un establo de aromas de pedigrí cada uno dedicado a una raza o a un nombre de un caballo y en este caso este perfumito hermoso está dedicado a una yegua llamada de lina que tiene creo si no me equivoco 13 años de edad al ver esta hermosa botellita rosada con este con este su lacito rosadito no nos imaginamos una fragancia bastante femenina una fragancia bastante delicada pero hay que ver que también significa el color rosa en los perfumes el perfumista de esta fragancia es cuentan beach un perfumista joven pero súper talentoso y este dicen que se inspiraron en esta artista y también que es diseñadora de perfumes que era la rival de coco chanel que es elisa chaparelli ella estaba enamorada del color rosa ella si no me equivoco creó la tendencia esa del shocking pink o el rosado eléctrico y ella decía que cuando la inocencia descubría la pasión nacía el rosa también decía que cuando la sangre roja se mezclaba con la pureza blanca nacía el rosa entonces inspirados en ella hicieron esta botellita color rosada de lina es una hermosa fragancia es un delicioso bouquet floral frutal que se lanzó en el 2017 tiene esos deliciosos acordes florales dominados por la rosa turca tiene también esos aspectos frutales del lychee y ese es ese frescura un poco especiada también acá de la bergamota y también ese toque acidito medio un poquito verdoso que le da el ruibarbo sus notas de salida acá son ruibarbo lychee y bergamota sus notas de corazón son rosa turca lirio de los valles la peonía y la vainilla sus notas ya de fondo tienen las maderas de cachemira tiene el almizquel blanco tiene el vetiver tiene el franquincense es una deliciosa fragancia la verdad que a mí me tiene enamorada esta fragancia tiene su apertura dulce frutal acidita tan rica fresca súper femenina súper elegante y después aquí van entrando esas rosas esa rosa juvenil esa rosa moderna es una rosa bastante jugosa acaramelada endulzada por esa vainilla tiene también la peonía que la acompaña y le da cierta frescura cierta humedad la rosa aquí es como una rosa que estuviera sumergida en champán es una rosa efervescente es alegre como dije antes juvenil y moderna tiene esa jugosidad que le aporta aquí el lychee también la frescura de la bergamota pero es tan efervescente es tan agradable la verdad que a mí me fascina después esas notas se van suavizando con la vainilla con las maderas de cachemira la hacen un perfume bastante sexy bastante seductor está este corazón floral también va salpicado de algunos matices un poquito especiados y en el fondo va a ese punto de incienso que que la lleva a otra dimensión esta es un perfume que la verdad que cuando lo olí dije que perfume más rico el primero que yo olí fue de línea exclusiva y me cautivo dije es bueno si de línea exclusiva es así el de línea original debe ser igual y la verdad que cuando lo olí me encantó tanto que este es mi favorito de todos los de linas también aquí lleva ese corazón floral el lirio de los valles que aporta también un poco de frescura le da otros matices a la rosa y todo como dije envuelto en una nube de almizcle blanco riquísima tiene una duración de más de 10 horas y proyectando todo el tiempo esta es una fragancia que cuando yo la he usado siempre siempre me la han elogiado me han preguntado qué estás llevando he ordenado en ese momento a un muchacho para su novia es no sé la verdad que para mí es una de las mejores fragancias que yo he olido y ahora vamos con los dupes y el que les quiero mostrar es este este es mírenlo en los mismos caballitos y este se llama darlin de la casa al safarad es una casa árabe tiene muy buenos perfumes esta casa tiene muy buenos perfumes algunos conocidos y miren acá dígan si no es bella aquí va la botellita y de que déjenme decirles este perfume sólo en la tuviera sudadores está un poquito todo es súper parecido al de lina súper parecido súper parecido tiene su salida se siente un poquito más alcohólica se siente el alcohol en su salida sus notas de este perfume lo que he podido averiguar son parecidísimas tiene este ruibarbo lychee y bergamota en sus notas de corazón tiene rosa turca tiene peonía tiene almizcle y en su corazón tiene vainilla tiene las maderas de cachemira y cedro entonces es un poquito más amaderada yo diría que se parecen un 95% de lina tiene esa salida dulce ácida de lychee más jugosa más potente este es un poquito más más suavecito se podría decir pero la verdad que tiene ese ácido dulce igualito que el de lina después este perfume va entrando las rosas va entrando la peonía igual acá y se sienten las maderas en su secado este perfume es muy muy rico miren la botella igual y está hasta tiene el puntito de la piedrita acá lo único que yo no le sentía acá fue ese punto del incienso que le siento más dominante en el de lina original pero en realidad si tú te lo pones y alguien te huele va a decir ella está usando de lina dura muy bien en la piel su proyección no es tan pesada ni tan prominente como de lina pero tiene una buena proyección tiene una buena duración de lina dura mucho más en la piel este me dura un poco menos que digo de lina dura más de 10 horas este te durará unas 8 pero está muy muy rico la verdad si tienen la opción de comprarlo esta casa árabe de ar al safarad tiene muy buenos dupes muy buenos perfumes entonces este es darlín de esta casa al ar al safarad es complicadita de decirlo tengo el de lina en mi boca pero muy rico muy bueno y si la tienes en tu dreser en tu tocador y la gente pasa o sea nadie va a decir este no es de lina verdad miren solo ahí dice darlín pero después todo es igual el el rosado este rosado es más como el de de lina este es un rosadito más como rosa bebé este es un rosadito igual así pero si se fijan yo antes pensé que era rosado rosado pero ahorita lo veo que tiene un como un puntito más a durazno un rosado pero es hermoso la verdad que los dos son hermosos la botella también la diferencia esta es más grande de lina es 75 ml esto es 100 ml entonces esa es la gran diferencia y la segunda fragancia es esta de la casa de afnan y se llama souvenir como se llama souvenir floral bouquet y viene así y viene así díganme si no es preciosa la cajita viene así y aquí viene la botella bueno yo viene mejor puesta pero ya como yo la he sacado miren así viene la botella es preciosa esta botella es media ovalada entonces hay que ponerla así entonces si ven aquí dice souvenir floral bouquet este perfume en un live que hubo de perfumes y más total fashionista magui ella se llama magui pero su canal de youtube y como ella está en instagram y en varios lugares es total fashionista voy a dejar el link de su canal en la cajita de información para que vayan a verla y la apoyen ella este hace entrevistas de perfumistas de youtubers de mucha gente en su canal de instagram es más activa en instagram que en youtube este perfume se parece bastante 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 este yo diría que se parece en un 90% al de lina tiene toda la vibra toda la vibra es un floral frutal dulce este fue un lanzamiento del 2020 y en su salida se siente un poco más cítrica se siente un poco más la bergamota pero de ahí se va van haciendo ese lychee y ese rubarbo y se va haciendo ese dulce acidito que a mí me fascina pero si en su salida se siente un poco más cítrica aquí la bergamota predomina más en su salida este nos dice que sus notas de salida también tiene el rubarbo la el lychee y la bergamota en su corazón dice también que lleva la rosa lleva los lirios lleva la peonía y la vainilla y en el fondo lleva las maderas de cachemira el almizcle y aquí lleva ámbar este es un aroma este energizante dinámico alegre muy muy femenino muy muy rico y y tiene esa salida después de que pasa un poquito eso de la bergamota de esa frescura de ese cítrico se siente como dije ese dulcecito acidito que es el mismo de de lina y después van entrando igual la rosa la peonía los lirios todos mezclados armoniosamente es un olor tan agradable tan atractivo es un olor de perfume caro lujoso y este también voy a dejar su precio acá este creo que no cuesta más de 39 dólares otra cosa que le siento acá cuando entran todas estas flores así igual también jugosas dulces también se le siente ese toquecito verdoso y un poquito resinoso que me imagino que es ese ámbar que en su secado se siente tan sensual tan rico este es un perfume la verdad que que cuando lo abrí le dije gracias Maggie gracias la verdad que me encantó es una alternativa como digo 90 95% parecida a de lina tiene buena duración en piel tiene una buena proyección y la calidad precio es inigualable el darlin este yo lo compré en ebay es un poquito más difícil de conseguir pero este ustedes lo pueden encontrar en fragans net fragans ex en cualquier este website está esta casa y está este perfume he comprado otros perfumes de tengo el negro de este que es el souvenir black rose o algo así sé que es el dupe de algo todavía no he tenido el chance de probarlo pero ya voy a hacer la reseña y la prueba y este estoy fascinada con estos perfumes la verdad que sí estoy fascinada me han encantado lo súper rico estoy fascinada la verdad con estos perfumes me han encantado lo súper recomiendo en especial si tú quieres probar de lina si lo has probado en indican y te ha gustado pero el precio de más de 250 dólares te ha asustado prueba cualquiera de estos cualquiera de estos como dije este es un poco más fácil de conseguir que este este lo conseguí solo en ebay y quizás en europa sea un poco más fácil de conseguir pero este está en todos lados entonces amigos espero que esta esta comparativa estos dos les hayan sido de su agrado y les sirva también para economizar un poco de dinero y oler bien a un precio económico porque no se necesita gastar mucho dinero para oler bien y estos perfumes son de muy buena calidad los invito a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y les gusta el contenido que yo traigo espero que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo no se olviden estar pendientes a mis blogs de christmas a mis blogmas un beso adiós no